Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Vamos a seguir aquí en Crisis Core. Hoy quizás no va a ser un episodio con tanta acción, pero va a ser muy importante e interesante para lo que es luego la historia en el 7. Así que bueno, pues nada gente, os dejo con el vídeo. Soy un amigo, pero no sé cómo puedo hacerlo. ¿Hola? ¿Mamá? ¡Hola! ¿Eso se vio? O sea, se vio en el 7. O sea, se cuenta. ¿Es una iglesia? ¿Un ángel? No, soy Aerith. ¿No? ¿Te caí desde el cielo? ¿Han? ¿Me asustó? ¿Entonces me salvaste, ¿eh? No, realmente. ¿Hola? ¿Eso es todo lo que hice? ¿La iglesia de la 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 iglesia? ¿Eso es todo lo que hice? ¿Eso es todo lo que hice? ¿ within that? ¿Qué es eso? No seas maldito. ¡Oh, Dios mío! You don't see a lot of flowers in Midgar. They're like luxury items around here. They only grow here. Although, I planted some outside my house, too. If I were you, I'd sell them. Midgar is full of flowers. Your wallet's full of money. Midgar full of flowers. Wallet full of money. I've never thought of it that way. ¿Qué hackos tiene Eric? Isaac también no tendrá campo para correr que tiene que andar por encima de las flores. Fíjate ese sitio. Madre mía. Vale, tengo la iglesia. Sector 5. Vale. Dos éter. Bueno, aquí me saldrá si hay alguna puerta. La de la entrada ya. Hay un punto de control. O sea, de control de guardado. Y la misión. Puedo hablar con ella. Me ha quedado un momento. No hay más, ¿no? A ver, tengo un montón más. Voy a guardar este punto ya aquí abajo, creo yo. Eh, vale. El tema misiones tienen que haberse desbloqueado un montón. Igual, en la 8. La princesa de los tesoros. Pluma de Chocobo. Aquí, estas son las invocaciones, pero... No sé si podré todavía con el nivel 3. Tengo que ir mirándomelo, eso. A ver, correo. Que tengo también algo por ahí. Ah, pero eran consejos. O sea, aquí... Consejos para la síntesis. Dos. Nada. Pues seguimos. Eh, voy a decirle que sí a ella, supongo. Porque si digo de irme... Continúo. A ver lo que me dice. Sí. Qué maja. No se viene conmigo. ¿Dónde? Sí, sí, tiene doblaje japonés también. Estaba dudando cuando lo empecé, de ponerlo japonés. No se viene conmigo, ¿verdad? Estamos... ...de la pared, ¿verdad? Sector 5. Los lumbos. Sí. La calle principales sobre... ... de esa manera. Hay muchas personas. Y puedes ir al frente. Ah. Bueno, debería ser bueno cuando llegue ahí, ¿verdad? Va a ser la primera vez que vamos a llevar a un... ...compañero. Como mola. Pues de ahí arriba hemos caído. De ese pedazo de PNG. Vale. Eh... Se puede volver a entrar a la iglesia... ...que es donde está el punto de control. Y por aquí, pues igual hay algún cofre o algo. Que sí, que sí, que voy. Déjame explorar un poquito. Bueno, no sé. No, qué pesada. Eh... Que veo un hueco y me tiro al hueco. Que digo, ahí hay un cofre. Vale. ¿No ves mi espada? Flipe a ello. Hey, I looked good, ¿verdad? Ha. Hmm... Hmm... What? Dunno. Come on, flatter me. Ha. All right, Zack. Let's go. Uh... Hello? Hi, ¿verdad? People who come from the slums... They fall into one of two categories. They either hate Shinra, or they idolize it. I'm the latter. One day I'll find me a Shinra executive... And live the good life. Ah, ahora eres tú la lenta, ¿eh? Así que, aquí estamos. Sí. ¿Algo mal? Los slums. Se ven como cualquier otra ciudad. Claro, muchas personas vivan aquí. Hey, dentro de esa puerta, hay un mercado. Hay tantas grandes empresas allí. ¿Vamos a pasar por la zona del mercado? Este es el sector 5 slums. Tras las puertas es el mercado. Y hay una iglesia más allá de la calle. La otra manera, tras la ruble, es el sector 6. Hay un parque cerca de ahí. Hace muchísimo yo que jugué el 7. ¿Mercado? ¿Era Mercado Muro? Se llamaba así. Llega, la compañía Shinra parece que tiene muchos problemas. No, no he jugado el remake no lo he jugado, le tengo ganas, pero no lo he jugado. No, no he jugado el remake, no lo he jugado, le tengo ganas, pero no lo he jugado. Eh, esto es una misión. Sí. Y puedo avanzar... Avanzar... Vale. ¿Por qué? Uncle, ¿cuándo te vuelves? ¿Qué pasa? ¿Lleguien a alguien? No, estoy esperando por uncle de volver. vuelven. Dicen que hay muchos monstruos en el exterior de Midgar. Así que Uncle fue con un montón de personas y dejó Midgar para aportar esos monstruos. Y él no vuelve? Él está vuelve. Si sigo esperando aquí, él tiene que... Uncle es una persona muy buena. Cuando le dije que quería trabajar para él un día, él rígido y dijo, Ok. Si sigues creciendo, él vuelve. Lo sé. Sí. Nueva misión. Vale. En el 4 ponía. O sea, vamos a poder hacer misiones de estas secundarias dentro del menú. Sector 6. Pero como... A ver. Quería ver. No me jodas. Eh... Aeris. ¿Se podía ir a hacer algo allí? Aquí no hay salida. Voy a dar una vuelta así rápida. El chico es muy grande. Yo soy misionera de primera clase. ¡Zephiroth! ¡Monstros! Te se youtube por aquí. ¡Paparoth! Famoso, Stafirock por aquí. ¿El cofrecito? Nada. ¡No es verdad! ¡Ese chico! ¡Ese chico siempre tiene que jugar a Zebraoth! ¡Sie siempre tengo que ser un monstruo! Me gusta mucho el parque. No tanto como la iglesia, por supuesto. ¡Zonas! Un poco fanservice, ¿no? Más que otra cosa, porque aquí no hay nada que hacer. Vamos. Es que cuando me ha dicho eso, creía que era por aquí en realidad. Y digo, me he saltado algo. Pero no. ¿Dónde vamos aquí? ¡No jodas! No necesitamos el cielo. Estás bajo esta plaza todo el tiempo. Normalmente te faltas ver el cielo, ¿no? Desculpa, no soy normal. ¿Cómo es eso? El cielo me asusta, como se me asustan. Me asustan. Es raro, ¿no? Normal es más alto. ¿Crees así? Sé. Un día, te mostraré un cielo hermoso. Me asustan. No, tuve un un miento. Me asustan. Te muro. Ah, tuve un rato. Está parecido. He dicho que estoy en mi salsa. ¿Aquí están los luchos extraños? No, esto es mi salsa. Lo te habrá robado, ¿no? ¡Buenos! ¡Buenos! Bruno, ¿no? ¿Sabes su nombre? Sí, lo conocí. Solo un poco. No hace cosas así. Pero... Si realmente lejó de ti, estoy seguro que tenía... un buen motivo. Hey, voy a buscarlo. Zack, espera aquí. Hmm... Bien, esperaré aquí. Pero... estoy bastante ansioso. Sí, lo sé. ¿Eso es obvio? Zapatos es zapatos. No importa el motivo. Tengo que darlele una buena salida. ¿Esos zapatos por aquí? ¡Ah! ¡Eso es! Es mi teléfono que fue extrema. Voy a buscar a Bruno, también. Creo que fue así. Ya me extrañaba a mí que se quedara aquí. Eh... Bueno, que viene un niño. ¿Qué? Vale, un punto. De control, o sea, guardado. ¿Eso niño? ¿Ves fuera de estas puertas? No hay nadie que ha ido a estas puertas en un tiempo. ¿Pero vende algo? Tengo correo. Memorandum. Comunicado oficial de RRHH se informa de que desde hoy Zack Fair ha sido ascendido a soldado de primera clase. Ahora leo esto. Club de fans de Anjil. Queridos miembros del club de fans, hoy tenemos una terrible noticia. Hemos decidido disolver nuestro club del bosque tras saber que Anjil ha muerto en acto de servicio. Os agradecemos que todos hayáis formado parte del club. Sí, sí, sí. Y no seáis pesados. Camiseta de Holander. Parece que la camiseta favorita de Holander es una con el logotipo de las famosas manzanas de lata de Vanora. De verdad puede alguien pirrarse así por las manzanas. Estos son mensajes un poco chorra. Y el club de fans de Génesis pues lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Recemos por su alma. Entonces aquí no puedo comprar nada. Mucha tienda de objetos pero no me vende nada. Ehm, vale. Vale. Le voy a dar un guardadillo. Son dos lo que me dice. Y... ¡YOU! ¡Oh! ¡No! ¡No me importa! ¡Soy solo un patrón de Shinra en patrón! ¡Oh, ya está! Vale. Preguntar a más gente. No te la lleves que es mía. Esto es un peligro, ¿no? Dice que la gente tira todo hacia abajo. Vamos, que tenéis que vivir en unas casas que tengan un tejado un poco más... Más seguro que no esto que estoy viendo aquí. Depende de lo que tiren. De nada de los hermosos para tus amados a los itens comunes todos los días. Si necesitas accesorios, los envíen aquí. ¡Vámonos! 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 ¿Has ido a un niño este camino? ¿Un pequeño niño? ¿Un pequeño niño? No sé. Aunque, los niños nunca vienen este camino. Entiendo. ¿Tienes tu coche, ¿no? ¿Eh? Lo sucede todo el tiempo aquí. Pero vas a tener un tiempo difícil encontrar a la persona en su propio. Pregue a los chicos aquí bien, y podrían ayudarte. Sí, ese es un buen punto. Eh... Pero ya lo he hecho. Y no me ha servido de mucho, la verdad. Digo yo que tendré que entrar. Me sale como misión por aquí. ¡Hostia! Que ahora se ha activado. ¡Qué bien! Vale, vale. Ahora os lo avisa y se esconde mejor. Esperar un poco más. Esperar un poco más. Un poco más. Ya, ya no, ¿no? No sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene que ir? ah hey that's the kid who took oh no you talk too soon you know I was just about to catch him weren't you trying to help him get away no I wasn't that's so mean come on man hey Eric did you find me yet not yet but give me time please a este paso lo pillo yo antes vamos el guardia no me dice nada hey excuse me i'm looking for a little boy named bruno he looks like this i haven't seen wait i did see him really that way i think that way yes yes way down there great thanks hey wait he's over by you he's gone hey lady what gives i didn't mean to trick you i just have really bad eyesight come on man i wonder if earth is still looking all by yourself hey kid was it you who took my wallet by any chance oh come on you saw i've been here the whole time oh yeah you're right i'm sorry it's fine you got pickpocketed right if you're looking for the guy i'll help you out well i have some leads i can give you but you have to give me a potion in exchange you're broker you can't get something for nothing mister but trust me my information is good como no como no dale una poción pero niño que vas a hacer con eso ¡Qué buena información! Otra poción A ver, pociones casi no uso Y tengo muchas Dale otra poción A ver, porque videojuegos Es con tres Me la juego y le doy otra Vaya, esto ya se repite Paso, paso Me he llegado a un correo Niños de las barriadas De Lázar Jantes de soldado, gracias por vuestra dedicación diaria En el suelo, bajo nuestra ciudad flotante de Midgar Y a la sombra de sus plataformas Están las barriadas También ellos representan una de las Distorsiones de Sinra Hemos recibido informes que hablan de bandas formadas Por menores de esos entornos hostiles Que ellos llaman hogar Dar la espalda a esa realidad Podría a la larga tener un calado negativo en el futuro crecimiento de Sinra Confío y deseo que nosotros, los miembros de soldado, podamos levantarnos para combatir esa distorsión Mensaje a los miembros O a los miembros, mejor dicho Hemos conseguido recopilar todas las teorías de Génesis Sobre el último canto de Loveless En un solo libro Tenemos pensado publicarlo Por nuestros propios medios Y establecerlo como libro de texto Para nuestros futuros estudios Todos los participantes en el grupo de estudio de Loveless Tendrán que adquirir una copia Si me la han liado, si Me la han liado Que eran dos Disculpe, ¿Tienes un minuto? ¿Qué es? Estoy buscando un niño llamado Bruno Que tomó mi boleto Quizás has visto a él alrededor Se ve como este Se ve como este Claro, te ayudaré Bruno, ¿te dijiste? Sí, sin problema Tú eres el hombre Si te velo 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 ¿Tienes un minuto? No te he intentado grabar de él Puedo grabar de él Infortunadamente Él ha logrado Tener mi materia más apreciada Y bueno Una vez que lo utilicé No había una oportunidad No había una oportunidad ¡Vamos, ahora! Eso no es verdad de todo. ¡Vamos, hombre! ¡¿Esto?! ¡Hey, Aerith! ¿Has encontrado aún? ¡Ese chico está muy rápido! ¡Escúchame! Bienvenido. ¿Qué necesitas? No, no estoy comprando. Bien. Estoy buscando un chico llamado Bruno, que tomó mi boleto. Quizás has visto él alrededor? Se ve así. Nunca he visto, pero me voy a mantener un cuidado. ¡Eres el hombre! ¡Gracias! ¿Dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Hey! ¡Mister! ¡Ese es él! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Wow! Este chico es bastante rápido. ¡Hey! ¿Qué es el problema? No se mueve nadie un milímetro. Sí, perdón. No estoy tan rápido en mis pies. No tenías la intención de lo cocinarlo. ¡No! Eso no es verdad de todo. ¡Vamos, hombre! Se ha girado, ¿no? Por lo menos. Pero me wonder si Aerith todavía está buscando. Todo por ella misma. Al final lo traerá a ella, ¿no? Está aquí detrás. Aerith, ¿cómo va? ¡Zach! No hay necesidad de parecer tan preocupado. Es solo malo. ¡Hey! ¿Por qué no miramos juntos? Pero... No te preocupes. 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 ¿Por qué? Sí, realmente. Ok. Vamos a ver. Sí. Pero... No tenemos niñas. Si Bruno necesitaba dinero, él todavía debería estar aquí. Sí. Entonces... Estás aquí y mantienes un cuidado. Voy a mirar por la ciudad. Vamos a probarlo. ¿De acuerdo? Tienen la movilidad de Jill de Resident 1, joder. Sí, esta gente... Es muy control tanque, ¿no? Vale, tengo que meterme por donde... Sí. Por aquí. Ah, no. No me sale un icono de... De misión. Como tal. Que tengo que encontrarlo yo. Vale. Ven aquí, solo... Solo te voy a cortar en dos. Que lo hiciste así. ¡Vac��x! Bueno, lo que hiciste, ¿verdad? ¿Verdad? Te lo sabías que lo hiciste000€, ¿verdad? No deberías nunca cop ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bruno. ¿Has realmente comprado? Sí. Entiendo. Entonces, ¿por qué haces eso? ¿Sabes? Aerith creció en ti. No importa lo que dije, ella insistió que eres un buen chico. Puedes cerrarme a mí, pero diga Aerith la verdad. ¿Te necesitas dinero? Dime por qué. Necesito medicina, pero... mi boleto... fue quemado por un monstruo. Por eso tomé la boleta de este hombre. Pensé que si es tu amigo, podría darme un descanso. Bruno, esto fue malo. Sabes eso. No lo hagas de nuevo. Bien. 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 Ahora somos amigos de nuevo. ¿Zack? ¿Tienes acuerdo? Te crees en él, así que... sí. Gracias. Lo siento. Pero... necesitas medicina, ¿verdad? Sí. Sí. Es para mi padre. Sí. 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 No te preocupes. Los monstruos alrededor de aquí son cake. Ok. Pero voy también. No, va a ser bien. Solo déjame manejarlo. Estén aquí y espera con Bruno. No. 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 Vamos a quitarnos... Todo este tramo. O sea, que pase alguna cosa. Hacia el parque, o sea, hacia la derecha ahora. Ah, sí. El parque es... este camino. ¡Ey, tú! Volv a la puerta ahora! ¿Montos! Los monstruos vienen del parque en droves! El parque. Ok. Tienes que serán ellos. No es todo lo que es! Todos hemos fugido. Es peligroso. Tienes que volverte ahora. Perdón, pero... Vale, vamos a reventar unos cuantos monstruos, vaya, estos son nuevos, ¿verdad que sois débiles? Pero no son estos, ¿no? ¡Hielo! ¡No! ¿Y esto qué hace? Me ha subido velocidad o algo No pasará nada Si se pierde un poco por el camino Como te roban Unos gusanos Pero... Tu tienes problemas de dinero más grandes que yo Bueno, tal vez así Pero hey, solo esperes Ares y yo, vamos a hacer una fortuna ¿Estamos lanzando operación Midgar full of flowers, wallet full of money? Sí, Midgar full of flowers and wallet full of money Ares, ¿por real? Sí, ¿por real? Un gusanos de flor Con un gusano para llevar muchas flores Puedes venderlas todo en Midgar Oh, ¿no se siente? No, no, es genial Vamos a hacerlo Vamos a hacer un carro Vamos a hacer una vuelta con el mercado Eh... Vuelve a ver un montón de cosas Bienvenido, amigo Tenemos todos los itens que necesitarás Solo por un tiempo limitado Tenemos un perfume exquisito para vender Un gusano ideal para esa persona especial ¿Cómo es eso, señor? Solo 300 gil ¿Cuántos tenía? Tendría que ponerme por aquí Cuántos giles tenía Pero... ¿Un perfume para qué? ¿Para qué querré esto? Nunca se sabe, ¿no? Pero yo qué sé ¿Cómo es esto? Normalmente el precio es 300 gil Pero... Esta fracuación más barata Me van a tangar otra vez De hecho, ha venido el guiri de turno Sí, a ver qué sale ¿Qué? ¿Mezcla de perfumes? Controlar el aceite para conseguir La cantidad idónea Que el vendedor necesita para crear La fragancia perfecta La cantidad de aceite también Se representará en forma textual Como referencia extra Una gota Dos gotas Flash Diez gotas Detén la mezcla cuando creas Que has conseguido la cantidad idónea ¿Y cómo sé yo cuánto es? Detener con A Bueno... Hostia, tengo yo la cabeza ahora Como para ponerme a contar A ver... Ha dicho... Un tic es uno Dos tics estos Y hay otra que es diez Espero que no haya tiempo al menos Veinte gotas Uno y dos Tres Cuatro Cinco Seis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Ahí Vaya, ahora me dice Tres mil giles Hostia puta ¿Para qué quiero esto? Así que aquí abajo Olerá perro mojado Pero... No sé si me será útil Para algo Supongo que será Algún objeto de misión Esto es para ti Un pequeño present Gracias Ok, voy a tomar un pequeño Un pequeño Wow, se siente genial Realmente genial Muchas gracias, Zack Oh, esto significa que estás realmente contento con esto? Sí, es casi demasiado bueno Oh, realmente Vale Vale Pero esto... Bueno, no lo sé Porque hace tanto Pero yo lo recordaba De otra manera O hay más secciones Supongo del mercado Como con más... Más vivo Con más luces Y más cosas No sé Vale, hay que hacer más cositas ¿Verdad? Este de la puerta ¿Qué quiere? No, este no es ¿Por qué me sigue saliendo Esta señora? No, 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 no No quiero No quiero, no quiero Eh... Se lo he dado a ella Así que no lo tengo en objetos O sea que no puedo saber Para qué puede servir Eh... ¿Tengo el límite activo? ¿No se supone Que el límite Cuando acaba el combate Se quita? En los clásicos no No, pero aquí creo que sí Eh... De aquí no hay ningún perfume Eh, vale Oh, good You got your wallet back Sorry, I couldn't help you before, mister I'll tell you something To make it up to you These days There's a lot of scary monsters Roaming around Midgar I heard A guy who came from Kalm told me He said he travels all over the world He says he's never seen as many monsters as he has around Midgar Nueva misión Vale Eso está bien Vale, la misión principal está ahí ¡No! Habría que dar la vuelta por el otro lado Placa de Soma Ultra Poción Panacea No, no, no No un hermano Solo conocí a él hoy Oh, espera ¿Podríamos... ¿A qué? ¿Eh? ¿Viste a ir a comprar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, vale Mirad las joyas ¿Qué haces? Ah, vale Mirad las joyas Hey, Aerith Uh-huh To pay you back for that Hello I'll buy you something Your offer was one date, no? But then you said Don't be silly Remember? Well, I... Okay A memento For today You mean it? Of course ¿Qué tengo que ir a comprarle un regalo? ¿Cómo es eso? ¿Se ve bien? Uh, creo que así Sí, se ve genial El lacito Thank you, Zach I'll treasure this Yeah Hey, do you still have time? I guess so Why? Wanna go to the park? Hey That sounds like a date Yeah Echemos un vistazo por aquí Me he dejado cosas Before we go to the park Could you give me one minute? Yeah, of course Así que el lacito se lo compra, Zach No recuerdo si lo aumentan en el 7 Ehm... Vale Por aquí A este Oh, damn it Stupid delivery service There's material missing again They must have dropped them Oh Say friend You look pretty quick on your feet Oh yeah I had a feeling about you Now How would you like to do a job for me? You just need to collect material you find on the street It's really easy Won't take long at all All right Let's get started To make things easier for you I asked everyone in the neighborhood to stay indoors So use those fast legs and go get some materia ¿Qué? Vale, hay tiempo Tengo que pasar por unos puntos y ya, ¿no? Trata de recoger las 20 materias que hay desperdigadas por las calles en el menor tiempo posible El tiempo que tardes repercutirá en los giles que recibas como recompensa Trata de ser todo lo eficiente que puedas y habla con el vendedor cuando hayas reunido las 20 Vale Pero esto Pero si te las dejas Ah, vale Que tengo que darle No las pillo ni de coña Que no veo ¿Ya? ¿Ya? Vale Pues nada All right Come by again There's always more work O sea, me estoy aquí farmeando hasta recuperar los 500 que me atangaba del perfume Nice work Eh, había otra cosita, ¿no? Por aquí Claro, este está aquí activo para la misión, aquella para el perfume y me queda el niño Hey, step right up, mister Welcome to the number guessing game We've got a lot of great prizes lined up today Want to play? De ti no me fui o nada Oh, the guy with the potions I heard what happened I'm sorry I can't give you your stuff back But instead, I'll let you play my game for cheap Eh, alright Thanks kid So, Eric Is this guy your boyfriend or something? Como insistent todos, eh It's a good match Really? He is very nice Okay, back to business It's a hundred gil per play But I'll give you a discount, mister 300, ¿no? Pero, ¿esto qué va a ser? La bolita Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Yo que sé Okay The way you play this game is You pick a number from one to six Of the six people who walk by this store That number is how many you think will be kids ¿Cómo? Adivinar cuántas de las seis personas If the number you chose Matches the number of kids who pass by here You win And you get the big prize By the way, today's big prize Is this Pero, una materia De todos los que pasan cerca de Zack Adivina cuántos de ellos son niños Pues, obviamente La señora esa No es un niño Para jugar Hacen falta giles Pero si aciertas Se te premiará Puedes aumentar las posibilidades de ganar Escuchando las Predicciones de otros No dudes en preguntar los demás Pero, a ver, no entiendo ¿Qué tengo que hacer ahora? No es decirle un número O sea, no es avanzar del todo Yo elijo A Eris Bueno Me va a tangar el juego si elige a ella Voy a dejarla a ella, quizás Eris ¿Por qué no tú elegís el número? ¿Yo? Hmm All right, then Two and Four and Five, maybe Dos, cuatro y cinco Those are the numbers that I like But You make the final choice Hmm Those are interesting choices I have a good feeling about those too Mister I think maybe you should take her advice Eris has Good instincts Oh, by the way For a few extra gil I can give you three numbers that I believe Have a good chance of winning No saben a este Que no, que no No hace falta Leave your fate to the stars Live for the moment De a Eris, más bien Pero No son tres números O sea, no puedo pillar los que ha dicho ella Que es el dos, tres y cinco No, dos, cuatro y cinco A ver Mi número es el cinco, pero Solo es uno Números quieres Me lo está diciendo en plural O sea, son tres All right, then We're Uno Dos Ojo No he tenido potra yo tampoco, ¿sabes? Madre Thanks For the ribbon Nada, mujer Vale, vamos a guardar Ya tenemos toda esta parte hecha Pues nos vamos Aquí queda esto Que se puede repetir Pero va a ser que no Y si intento irme Por el otro lado La cita Vale, no me deja, ¿no? Vale, vale, vale Uy, ya me estaba sintiendo un poco mal Es un poco consentida También te digo, Zack Vemenos Come on, let's go So Ever meet any soldier members? Maybe Do you think that they're happy? What do you mean? Heroes to children Protectors of the peace But They're not normal They get some kind of special surgery Don't they? So they say Normal is best I think so At least Lo dice a Eric Those soldier people are kind of Weird They're weird, huh? And they're Scary They fight And they love it Actually I'm with soldier Vaya I'm sorry I'm sorry No energy No energy No energy A soldier A soldier Trademark I was thinking I was thinking it would be a normal day But then suddenly But then suddenly Some guy fell out of the sky That's not all that bad Oh Zach Return to the Shinra building now Genesis has attacked us On my way On my way I'm sorry But duty calls Well I guess I should get going then Will I See you again Of course I hope that Your friends Okay, Zach Huh? You talk In your sleep Yeah It'll be fine I know that now To get to the Shinra building I know I have to go through the market They said For that I have to go through the market I have to go through the market For that I have to go through the market También te digo Vale Correo Obtener el tratado sobre síntesis Podrás añadir objetos a la síntesis de materia Si consigues el objeto Abajo indicado Esto es para misiones, la síntesis, o sea, la materia resulta ser más efectiva, pero a ver si yo, que más hay por aquí, espina de cactilio, jajaja, vale, todo esto va a molar mucho, el límite en mil espinas, vale, a ver, yo aquí pongo la piro que me han dado ahora, será esta, y no tiene absolutamente nada, 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 obviamente no hay mucha cosa aquí, que puedo hacer, estaba subiendo la otra de hielo que tengo, a ver, 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 la que tengo maestra, es que siempre me vengo a lo mismo, tengo una electro en maestro también, ojo, cuidado, espera, sí que sube en magia 5, no puedo hacerme un electro más, con acelerar, podré comprar acelerar en algún sitio, sería la hostia, desde luego, no creo, porque parece una materia rara, o crearla, es que sin una lista que me diga que cosas se pueden crear, es un poco raro, y el tema, lo que yo quería ver con esto, es el tema, el objeto que se supone que me están diciendo que sale, donde está, porque no aparece nada, no, coste, en puntos, y no, no me sale nada más, es que aquí no quedaba nada, a ver si se ha mirado, ¿no? vale Ah, parece que tenemos más monstruos, no hay gente ya Estos son débiles al hielo, son fácilitos Eh, vale, estamos por aquí, debería hacer misiones de las otras Desbloquear el modo chocobo, tras conseguir ciertos objetos especiales, la OMD entrará a veces en el modo chocobo, cuando las tres imágenes coincidan con chocobos u otras mascotas, podrás invocarlas, es conveniente que te apunte las misiones en las que puedas hacerte con los objetos especiales necesarios, igual si me pongo con ello, eh Aumentar la ranura de accesorios, si consigues los siguientes objetos podrás incrementar el número de accesorios con los que te puedes equipar, llavero y mochila, que están en las misiones, aumentar el número de accesorios de los que puedes disponer te permitirá, sí, bueno, potenciar atributos, obvio, a ver, es que conviene mucho hacer todo lo secundario, y es muy divertido además, subiremos de nivel seguramente, vale, a ver, aquí está todo hecho, programa de estucio de monstruos, podré ya con estos, son nivel 2, va a dar una cola de fénix, y anillo de fuego, y hay dos cofres, podemos ir haciendo, yo que sé, esta es la zona que menos me gusta, porque me dejo los cofres, no los veo, así que es esquivar a los bichos, que si vas por la orilla, no te salen, a ver si no está aquí, allí tampoco, aquí hay un cofre, Soma, tenemos uno, vale, cuidado aquí, probablemente aquí haya algo, sí, tenemos cofre, voy a cruzar, si no paso por el centro, no me van a salir enemigos, soy todo un hacker, voy a salir de Chocobo, cuidado aquí, rodeamos, caja, como lo esquivo todo, a ver, todo esto está lleno de combates en realidad, vale, aquello era, si le tiraba electro lo curaba, era débil, a qué, a fuego, no me acuerdo, perfecto, 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 bien, bien, a por el siguiente, no me he fijado si había cofres aquí, supongo que sí, no me aparece que haya nada, vale, puedo ver la misión en sí, no, me dan el anillo de fuego y ya, aquí me van a salir porque no sé dónde ponerme para que no salga nada. son muy débiles al Piro, Piro va muy bien, ¿se ha desbloqueado alguna más? No, esto estaría ya todo, ejército de Génesis, vale, PH, ya hay un cofre, son copias de Génesis, ¿hacia dónde? Atrás no parece que haya nada, va a estar a la derecha, ¿verdad? A ver, por aquí no, por aquí. Supuestamente esto es la zona de Fuerte Cóndor, ¿eh? Cactilio, what? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ya estaría. A ver si ya he pillado el cofre, no sé qué hacía buscando más. Vaya. All right, you can go on ahead. I'll handle things here. Did you say something? Let's move on. Man. 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 Hago bastante más daño que antes Bueno, que antes Que la última vez que me metí a las misiones Máquinas letales Dos cofrecitos Ok, tres Cofre... A ver Vale 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 Me diaron Hostias I messed up Wow, esto no es bueno Todo está bien, pero termina bien, Slick Está terminado Eso es el trabajo de Terc Muy bien, ¿verdad? Hostias Hostias No está mal, no está mal No paran de salir Hostias Tercad Tercad ¡Gracias! Igual se hace repetitivo esto, pero es que es divertido. Yo me lo paso pipa. Vale, está en 63 ya. A ver qué tal. Cuéntese mi trilo. ¿Cofre hacia dónde? Si atrás no parece que haya nada. Estará al fondo quizás. Ah, está aquí. Eter. Joder. Pongo下. Gotlo. Take out enemies with one blow. Now, do it. One blow, all right? I could use a demo. Fine, let's do this. Eso no es un solo golpe Vale, esto también está hecho Vale Lo de la guerra con Gutai, es que esto era nivel 4 y me partían bastante Lo intento ahora A ver, igual me aparece en amarillo porque sigo sin poder Lo voy a intentar, si veo que es muy complicado lo dejamos para más adelante Lo quiero ver ese mapa, son dos cofres, detrás no hay ninguno Ahí hay uno Activating combat mode Hostia, es que este hacía 3000 de daño Tengo 4000 No, que coño Tengo 1400, es que Si me hace el ataque potente, me mata de una Ahí estaba el problema Y no era capaz de frenarlo de ninguna manera Se va a intentar, pero No Activating combat mode Out of the way Let me give you a hand with the flowers No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Que va Ya estoy muerto Imposible Una invocación por favor Es imposible Una vez que tenga tanta vida como para que no me mate de una O hacerle suficiente daño como para evitar eso Bien pero ahora mismo Y le iba bajando bien de vida pero claro es que no lo puedo frenar Todavía no Nada está bien, está bien Este no El laboratorio de Ojo Aquí cuál es el siguiente Porque esto fue Ifrit y Bahamut El siguiente no era Odín No me acuerdo Pero no puedo Si no he combatido todavía contra él ¿Quién hay aquí? ¿Cofre no hay? Tengo que llegar hasta la zona final Voy a intentar que no me salga ni un combate Vale Seguimos rectos Derecha Cuidado Y por aquí Soy todo un experto en esquivar bichos Vale Son de estos que eran débiles al fuego No va a estar solo este bicho ¡Adiós! Anillo del rayo. Vale, vale, vale. Aquí ya se han acabado también. En busca de objetos valiosos. Vale, esto es nivel 3. ¿Cofrecito dónde? Me acaba de congelar. ¡Muy bien! Conflicta resuelve. ¡Oh, yeah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Activa combat mode. Para ser primero no es fácil. Otro que me va a quitar muchísimo, ¿no? Igual por eso te aparece en amarillo. En plan, ni lo intentes. Bueno, pues lo podemos dejar, las que vayan saliendo así, cuando tengamos más nivel y ya está. Vale, aquí. Esta sí. Hay muchísimas misiones de estas que hacer. Bueno, en ese día en la portátil pues era como meterle más chicha a un juego. ¿Dónde están los cofres? ¿Hay alguna otra zona? ¿Me habré dejado alguno en este lado? No, no. Brasas de hielo... Es que aquí no hay nada. Esto está corto. Esto está corto. What? Ambrado. Vale, vale, vale Pues uno de los cofres Me lo he dejado en aquella zona Está bien oculto detrás de las piedras Parece Porque no lo he visto Ah, míralo Lo sabía Vale No sé qué es lo que hace Esta chica con El límite A ver, que me he perdido Me ha dado la vuelta entera Vale Activating combat mode Better run for it Prove your honor to me I got it Oh yeah Much obliged boss man What I learned from you Can't be learned in a classroom Esto es al que estábamos ayudándole A completar los trabajitos Boss man Zach I swear I'll never forget what you did for me Yeah Uh, you certainly toughened up, huh Oh, you know it boss I'm going on the next mission And I'm gonna show everyone who's boss boss Wait Are you really the same guy Boss man See you later Yeah Eh, vale De vez en cuando voy a pegar un guardado A ver, en principio no quedan muchas cosas Aunque igual van saliendo más Eh Objetos valiosos Este es nuevo Tratado sobre síntesis Y es nivel 3 de golpe Buscar y destruir 1 5 cofres Esta zona será grande Ya ves Aquí no hay nada Sobre todo no dejarme nada atrás Hacia donde voy a explorar primero aquí Ahí hay uno Vale Es una materia Vale Ahí está el final No No ¡Suscríbete! Dos cofres Tres de cinco Me imagino que aquí es posible que haya otro Sí Vale Vaya ¡Suscríbete! 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 vale ahora es cuando puedo usar los objetos vale seguramente me lo ponía en el texto pero vale tras obtener el tratado sobre síntesis serás capaz de añadir objetos cuando realices una síntesis de materia existen objetos que ayudan en mayor medida a fortalecer ciertos atributos fíjate en los resultados obtenidos y tratar de conseguir la materia perfecta vale los tributos con valores más 5 se establecen según la materia sintetizada si se utilizan objetos como pluma de chocobo gordo estos influyen en la síntesis de materia prioritaria y pueden otorgar valores de tributos distintos a los que surgen de una síntesis normal no me entero de nada yo hago pruebas y ya está me han dado una nueva misión pero antes voy a echar un vistazo porque ahora aquí está el objeto yo que me pongo aquí una hielo hielo que de por sí es magia 2 esto subiría a 3 que me han dado otra esta nueva haría que subiera a 3 pero claro pierdo la maestra que es maestra básicamente o sea yo aquí puedo cambiarla por una hielo normal bueno no sería a 3 entonces ahora mismo sería a 3 si me meto un objeto puedo aumentar eso aún más no cambia en nada no tengo que seleccionarlo a ver claro esto hace que lleve cierto objeto el que yo elija aquí sin tener que equipármelo porque va directamente con la materia eso está bastante bien tú porque me puedo meter yo aquí una fuerza mira interesa 30 evita mudez y pm más 40 esto es la hostia más 20 por ciento de ph vitalidad más 30 pasa que ahora de titanio sólo tengo uno y es el que llevo equipado no llevo el de bronce esta es la leche pero no me deja o sea cual es me deja que muñequera de poder que me sube la fuerza esta sí que la podría poner y me la vuelve hielo más me la vuelve hielo más y tengo 3 hostia voy subiendo la hielo esto está muy bien esto está muy bien yo creo que lo voy a hacer sintetizamos siguen 3 siguen magia 3 pero bueno tiene que hacer bastante más daño lo supone y quería tener ya una más por aquí vale perfecto y ahora la tengo equipada no tengo una hielo normal que es la que estaba subiendo vamos a ir subiendo esa y lo mismo debería hacer con la electro y con piro de hecho no tenía tengo una electro subida esta esto mira hostia la subiría a magia 5 la otra igual debería de haberme esperado a tener una subida más esta es la hostia si yo hago esto y encima evita veneno magia más 10 fuerza más 10 es que lo de la entereza no sé para qué sirve aro de titania vitalidad es que esos objetos que son tan top me esperaría ya a magia más más aumenta la fuerza la magia y el pm es que con todo eso pues eso es lo que pasa si no tengo repetido reduce a mitad de daño evita veneno evitar veneno supongo que no está mal en ciertas a ver si te falta un punto y no tienes como conseguirlo es una buena manera también de ponerle pero ya tengo magia 5 o sea en sí está bien a ver no me quiero tampoco tirar aquí eligiendo meto más fuerza para hacer aún más daño estaría bien pues una obviamente y se vuelve electro más la tengo puesta vale y con piro aún no podré hacer gran cosa supongo tengo dos piros que están a la mitad de camino me sube al 4 me voy a esperar un poquito con piro a ver si consigo que suba 5 de alguna manera que yo haga esto y ahora vuelva a pillar un no, ahí no cambia mira aquí ahora mismo si le pongo el aumento más uno de magia a este materia oscura se supone que me lo pondría en 5 pero sigue siendo un piro normal no un piro plus no, quiero piro más está bien guardar así que he guardado lo que he hecho mola el sistema vale estaba aquí no va esta es no había empezado por aquí mira esto tiene llavero ya puedes equiparte con hasta 3 accesorios esto está muy bien 6 cofres menudo vicio a ver ahora esta zona odio esto con tantas cámaras ya ves es que lo puedes explorar todo voy a tener los ojos bien abiertos aquí a ver todas las alas una a una la salida está a la derecha así que vamos a la izquierda vale magia 1 ahora izquierda cofres cofres lo Vale Estampa bendita Esto ya está explorado Ahora por aquí Con las prisas Que me dejo las cosas Aquí no hay nada Ese va a tener que ser con pelea Así o sí Cuentes de mi trilo Ultra poción Poción X Bueno, podemos largar Vale Como me estoy saltando Todos los combates Qué maestría Ahora para que me maten Es un grandullón de estos A electro a tope Activate en combat mode Wow No me jodas ¡No me jodas! ¡No! vale ya podemos llevar un objeto más eso está bien he usado una pluma de fénix pero bueno supongo que está bien están para usarse es el tema están que está todo haciéndote el campo electromagnético ese y te hace daño o sea alejarte y tirarle electro todo el rato es bastante clave tengo para equiparme algo más tengo pm más 20 más 10 igual me meto algo de vitalidad todo para meterme 30 que en realidad son 400 vale tengo algunos atributos que los tengo muy bajos pero claro 200 es que claro el aro de titanio este es en la leche me lo voy a poner vale esto cuántas tengo ya y las invocaciones se resisten no me han salido en dos capítulos que he hecho más no me ha salido ninguna más vale aquí esto está en cuatro ya no me fío si acabamos antes vale la misión 8 suele ser la de las invocaciones revitalia me daba esto cuida del laboratorio no he intentado yo esto ya no 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 porque era como en el laboratorio pero no era esta misión es nivel 3 o sea tiene que ser asequible ¿dónde está? a la derecha ¿es un chocobo? no parecía estos están en todos los finals ¿no? es una del 8 quizá más que del 7 Vale, por cierto, materias, revitalia, ¿dónde está?, me ha saltado y no me he enterado, es como una cura pero gradual, es para no entretenerte en estar curándote, no se, supongo puede estar bien, pero, materia de Odin, no me va a dejar verdad, no me va a dejar verdad, si me deja, si me deja, vamos a pelear contra Odin, que bien, hay dos cofres, cuidado, 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 cofrecito, brazal de fuego, nada de cofres, vamos a seguir, a ver que tal se da, porque es el puñetero Odin, me encanta, me ha saltado a mí en el 7, ¿y ese bicho?, parece un Digimon, este que era como una mierda, con boca, a ver, hambriento, joder, como quita vida esto, ¿me estás diciendo que me ha decades asociación? han dado así de gratis. ¿No tengo que pelear contra él? Sable justiciero. Pues ya estoy deseando que me salga en algún... Y ahora en el laboratorio no me aparece. Es que normalmente luchas aquí contra ellos. Pero bueno, ya está. Este está completo. Piedra Mako. Ahora estoy deseando que me salga. Aquí van a estar más difíciles los cofres. Vale, ahí veo otro y allí otro. No sé si voy a poder llegar en plan ileso. Vale, esto será hielo. ¡Adiós! Activate in combat mode. ¡Oh, yeah! Combat resolved. Bien Otro de cuatro Y de vuelta al infierno ¡Hostias! Filoparo Cinco, tu Estas dos Correo sospechoso Pluma de Chocobo Ojo Que se me mete la canción del Chocobo en la cabeza Y no se puede quitar Vale, a ver, cuatro cofrecitos A ver, todo el rato están por las orillas Así que no me extrañaría Ahí tenemos uno Y ahí hay otro Activating combat mode Complet resolved Activating combat mode Estoy un poco tanqueando Para la mágica Ahí hay otro Y me faltaría uno Estarán los dos al lado de casa Sí Ah Que son débiles al hielo los dos Como no Activating combat mode ¿Vale, etc? Bueno, parece que es el último de monstruos Ahora, ¿Dónde está esa heredal? Ah, encontré 1. Por favor de los hermosos que mantuvieron secreto. 2. Para dar sueños a su casa. 3. Hace un camino, porque aquí viene. ¡Soy la princesa hermosa! ¡Me escucha! Hey, eres ese chico extraño que conocí en Wu-Tai. Succa? ¿Qué esperabas? ¡Eso perv! ¿Qué? No soy un perv, y no soy un perv. Mi nombre es Zack. ¿Qué? ¿Estás perdido o algo? ¿Quieres que llevarte a casa? No estoy perdido. Estoy aquí para llevarte tu hermosa. Todo de eso. Para la gloria de Wu-Tai. ¡Está listo! ¿Qué? Hey, ¿por qué no te acercas que estás perdido? Tienes honesto. Me digo. Ahí te acercas. ¿Qué? Tienes honestes. Você... no te acercas que se casara. No te acercas que esta en la Chall importa. Ah, 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 ah! bien chocobo en el límite también tengo ganas de que vayan saliendo para verlas modo chocobo tras escribir la pluma de chocobo u otros objetos especiales es posible que la omd entre en modo chocobo todas las imágenes de los rodillos se tomarán en imágenes de modo chocobo cuando todas coincidan se añadirá a tu reserva el correspondiente ataque límite ten en cuenta sin embargo que pueden producirse pifias puede pasar cualquier cosa no te puedes fiar de chocobo mola he completado el 15% tienes piedra maco fuerza por 30 ojo eso para ponérmelo cuando tenga otro huequito de mochila esto hemos dicho que estaba barrera esto va a ser contra va a aparecer yufi en todas vale tenemos 3 aquí detrás no tengo nada activando el modo combate activando el modo combate oh chocobo y ahora que y ahora que puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa que guapo supongo que habrá más de una animación vale que me pierdo de dirección vale que me pierdo de dirección vale pero aquí seguro que hay algo cobrecita activando el modo combate he subido el tajo certero activando el modo combate 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Activating combat mode. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡All right! ¡Looks like that's the last of the monsters! Now, where's that treasure? ¡Ah! ¡Found it! ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Ha! ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Ya! ¡Shi! Liadita. Parece que sí, que estas misiones son todas con Yuffie. ¡No! ¡Kaiseed! ¡Mmm, hmm, hmm! ¡Mola! No voy a ver hacia dónde voy. Vamos por aquí. Ahí hay otro cofre, otro allí. Y me faltaría uno, que lo estoy viendo que está detrás del bicho. Voy a cruzar. Activating combat mode. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Por cierto... Ni el Taho Certero ni el Filo Electro lo tengo subido a tope. Aspid, otra materia ¿Qué materia es esa? ¿Qué hace esto? Absorbe PM del enemigo, a ver, no sé, con el tema del OM de este que a veces te da infinito el PM, no lo he visto todavía necesario, no vería esto necesario en ningún momento Tengo correo Instrucciones, princesa de los tesoros Has pasado la prueba, así que ahora eres mi empleado y como tal, será mejor que te pongas a trabajar Hay un barranco en el que se supone que se encuentra un tesoro escondido por el departamento de finanzas de Sinra ¿A qué esperas para ir a por él? Ya sabes, donde hay patrón no manda más dinero Y aquí yo soy la patrona Así que no puedes negarte, ¿lo entiendes? Buena suerte Pone correo basura Nuevas instrucciones, princesa El cofre enterrado por el departamento de finanzas solo tenía un miserable recibo Tú tienes la culpa Será mejor que encuentres un buen tesoro esta vez En las llanuras se supone que hay uno escondido por el departamento Voy a por él inmediatamente He oído que hay un montón de horribles monstruos en la zona Pero estoy segura de que todo irá bien Bueno, pues más basura Ya estaría, ¿no? A por él, bicho Está aquí Activando el modo de combatir ¡Oh, sí! ¡Resolvido! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Qué? ¿Seriamente? ¿Esto? ¡Eso es lo que me ha hecho! Estallido de coraje, Kai-Shit. Vale, este ya es 4. ¿Moguri? ¿Pero Moguri tenía invocación? Simplemente eran unos bichitos adorables y ya. No me acuerdo de eso. Vale. Y me quedaría lo de misterios del mundo. ¿Cactilios? ¿Dónde está el cactilio? Uno de nuestros ejecutivos ha perdido a su cactilio. Al parecer su espinosa mascota desapareció con información clasificada de la compañía. Vale. A buscar. Van a estar los cofres hacia atrás, pero fijo. Antes hemos encontrado uno, es verdad, por aquí. Una zona de estos del desierto. No, que lo curo. Vaya. Cagada. Se me olvida que ataco con rayos. Creo que está el mismo ataque, pero con fuego también. De acuerdo. Vaya, me ha atocado. Un cactilio en flor Ya estamos acabando Al menos con lo que puedo hacer hasta ahora Voy a ir hacia atrás El cofre Aquí hay alguno Voy a descartarlo Y aquí ya acabamos Vale Activating combat mode Oh yeah Activating combat mode Hostia que opción ha malado Piro a maestra He subido piro a maestra Si Pues creo que ya puedo tener el piro más Hay un correo más Claro cada vez que hago una misión De estas con... Vale Eh... Esto es cuatro ahora Magia Esto lo subiría a cinco E incluso esta que es mierdera Y ahora tendría que pillar el mismo... ¿Cómo que no me dan piro más? Con nada que use Y si pillo otra De las que tengo Esta que está un poco subida No Vaya Si la cambio por otra cosa Sé que hay una que... Sí que me da el piro más Que es el acelerar Pero no la voy a... No me la voy a quitar La acelerar Bueno pues nada Ya la veremos más adelante Si se puede hacer alguna cosa No que estoy volviendo Se nota el más Has escapado ¿Dónde está el cofre? Tiene que estar ahí al fondo seguro El niño maldito Me lo he pasado de largo ¿verdad? Aquí Aumenta todos los parámetros Pero inflige el estado De maldición al portador Que bien Vamos a quitar Aquí Activate en combat mode Lo que puedo hacer Ya que la tengo subida al tope La piro esta maestra Podría ponérmela Otra Esta Y la subo las dos Igual así sí que sube No sé ¿Está por aquí? Sí Aquí está Activate en combat mode Joder Bicho este Qué patada Pega Y si no te puedes acercar El suyo es magia Entonces todo el rato Vais Bicho Vais Encargo especial Encargo especial Vale ¿De qué van los de tal? Un simple panfleto de propaganda En el cofre Quiero un tesoro de verdad Esta vez En algún lugar De las grutas marinas Se supone que hay un tesoro Escondido Por el departamento De tal De sin rabea por él Seguro que está Todo lleno de monstruos Pero estoy convencida De que ya estás acostumbrado Será mejor Que el tesoro sea bueno Ese es el que no podemos hacer Pero bueno Ya lo haremos Vale Me van a dar La materia de cactilio Invocación Bueno Habrá que ir a la izquierda Y luego hacia delante Aquí no hay nada ¿No? No le he dado Explota Cuidado Que me revienta Que me mata Tengo que curarme Nada más empezar Ahora Vale Capa blanca Evita Mudez Era por aquí ¿No? Sí Ah Me equivocaron Activate en combat No No Activate en combat Out of the way No puedo Hostias Bringin' out The big guns Here we go 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 Oh yeah Contact resolved Vale Vale Queda algo aquí Ya estaría ¿No? Ocho horas y media Llego jugadas Es un vicio Es un vicio Y hasta aquí Gente Este episodio De Crisis Core Nos despedimos de Aeris Y en el próximo Pues seguiremos con más Muchas Muchas gracias Por haberme Acompañado Y si os ha gustado Pues ya sabéis Un pequeño like Un comentario Para que el algoritmo De YouTube Pues ayude un poco más Estaría genial Dislike si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Suscribiros al canal Siempre que os guste mi contenido Y nos vemos en el próximo Un saludito Chao Chao Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo